Bapu, he traído al señor Shuraguardi. Él fue quien hizo sublevarse a los musulmanes. Ahora les ha dicho que vuelvan a sus casas y depongan las armas. Piensa en lo que puedes hacer si vives, y que no harás si mueres. ¿Qué es lo que deseas? Que no haya más enfrentamientos, que me convenzas de que jamás. Volverán a producirse. A veces, cuando ya no existe la esperanza, y estamos en completa oscuridad, es cuando Dios acude a salvarnos. Gandhiji se está muriendo por culpa de nuestra locura. Olvidad la venganza. ¿De qué puede servir seguir matando? Tened el valor de hacer lo que sabéis que es justo. Por amor de Dios, abracémonos todos como hermanos. Te lo prometemos. Se acabó. La espada hindú. Lo prometemos. Vete. Que Dios te acompañe. Toma. Come. Come. Yo iré al infierno. Pero no con tu muerte sobre mis espaldas. Solo Dios decide quién va al infierno. He matado a un niño. Le aplasté la cabeza contra un muro. ¿Por qué? Habían matado a mi hijo. A mi pequeño. Los musulmanes mataron a mi hijo. Yo sé cómo salir del infierno. Busca a un niño. Un niño a cuyos padres hayan matado. Un niñito muy pequeño. Y edúcalo como a tu hijo. Pero asegúrate de que es musulmán. Y edúcale como musulmán.